¿Qué antecedentes tiene? Antecedentes importantes, patológicos, un hipotiroidismo tratado con neotiroxina y 50. Y la cardiopatía tirástica, la diagnóstica hace 8 meses, tratada con amigadona y metrófilo, ¿verdad? Y nada más. ¿Y la inserción del barcapaso? ¿Hace cuánto? Y la inserción del barcapaso hace un mes y medio. ¿Mes y medio? Hace un mes y diez días. ¿Cuándo fue la última revisión del barcapaso? Hace quince días revisaron el barcapaso. ¿Y qué te dijeron en la revisión? Estaba perfecto el barcapaso. ¿Dónde te lo revisaron? Allá en el electrofisiólogo. Perfecto. ¿Otro antecedentes quirúrgicos? ¿Una colesistectomía? ¿Hace cuánto? Varios años una colesistectomía. ¿Algo más? No. ¿Hospitalarios recientes? No. ¿La otra parte alérico? ¿Revisión consistente? ¿No hay síntomas cardíacos? ¿Palpitaciones? Sí. ¿Al momento del presión? ¿Cuándo se le diagnosticó la cardiopatía? ¿Se le hagan síntomas? Obviamente. Pero actualmente no. ¿Son signos más bien locales? Locales. ¿Locales? ¿Cómo es el examen? Sí.